Muy importante esto. Voy a hacer oración. Padre Eterno Yahweh, sea tu bendito Bajaco, desministrando, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Toda Gavayasho, nuestro Mashiach, Omen, Ve Omen. Tómenme asiento, hermanos, hermanas, amigos, amigas, soy su servidor, Dr. Javier Palacios de Lorio, Roel Pastor de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Todo el material lo pueden descargar de la página gozoipaz.mx y todo el material es absolutamente gratis. Voy a pasar en esta parte del altar. Ya encendí el incienso aproximadamente hace unas tres horas. Esa oración por todos los hermanos de Gozo y Paz, local, mundial, por la amada casa de Judán, la amada casa de Israel, y por las naciones todas, para que rápido hagamos arrepentimiento, porque el tiempo ya no es nada. Me inclino porque está en nombre bendito del Todopoderoso. Una señal extraordinaria en los cielos. Una señal extraordinaria en los cielos. Mucha atención, hermanos. Hay una alineación planetaria en estos momentos que es muy importante. Miren, cuando yo me enteré que iba a haber esta alineación planetaria, mucha atención, y yo le pedí al Eterno que me dijera qué significa esta alineación planetaria, porque las cosas no ocurren en los cielos, porque sí. El Eterno, ya eso que me decía, dice claramente que va a haber señales en los cielos. No solamente está hablando del Sol y la Luna, eso está en Génesis, capítulo 1, verso 14. Sino después, en Lucas 21, en Mateo 24, dice que habrá señales en los cielos. Entonces, no se está refiriendo exclusivamente al Sol y la Luna. En este caso, los planetas están alineados, y yo le preguntaba qué significado tenía. Y lo que yo sentí en el Espíritu, porque el Eterno nos habla, ustedes que son ya discípulos saben que el Eterno nos habla, yo sentí como si estuviera estudiando un libro, y llegara al final del libro, y se cerrara. Eso se entiende en el Espíritu. Aún así, yo seguí orando y le dije, Padre amado, si hay algo más que tú quieres que yo sepa, y que lo voy a entender, por favor, dímelo. Entonces, el mensaje es claro. Miren, es como si fuera el fin, el final de una época, es decir, que se aproxima algo. Entonces, vamos a ver la primera diapositiva, tomen su celular para que le tomen fotografía. Tenemos ahí, en el lado izquierdo, Júpiter, y después, hacia la derecha, Saturno, tenemos Mercurio, tenemos como planeta Marte, entonces Júpiter, Saturno, es Venus, Mercurio y Marte, como planetas. Y está el Sol, y está la Luna. Si ustedes ven, entonces, son realmente cinco planetas, los cinco libros de la Torah, y está el Sol y la Luna. Y cinco más dos son siete, que es el número de la perfección del Eterno. Ahora, esta foto es en el programa que tiene nuestros amados Sahin, es del 25 de diciembre. Ahora, vamos a ver otra fotografía. Esta es del 28 de diciembre. Y vemos cómo ya se van alineando. Perdón, más bien, la alineación. Entonces, vemos Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus, Marte, y está el Sol, y está la Luna, hacia la derecha. Entonces, esta alineación planetaria es muy importante. Vamos a ver la próxima. Y para el 7 de enero de 2022, todavía va a estar la alineación planetaria. Ahora, ustedes dirán, pero, ¿qué es? O sea, yo todavía no sabía varias cosas. Recuerden, a la derecha está la balanza de lo que hemos hablado en los eclipses. El Eterno pone en juicio a la humanidad, en la balanza, más bien, la enjuicia, ahí sale reprobada. Pero aquí lo que me llama mucho la atención, hermano Sagina, atención, 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 también está el arquero, de lo que se ha conocido como Sagitario. Recuerden, es astronomía bíblica, no astrología. La astrología la autorizan los brujos para adivinar, entre comillas, el vútulo, que no adivinan nada. Esto es astronomía bíblica. En el libro de Joven, en el capítulo 38, habla sobre las pléyades, sobre la osa mayor y menor y demás. Ahora, vamos a ver la siguiente foto. Miren, se hizo, en pocas palabras, la letra TAF. Atención a esto. La alineación, por así decirlo, es el palo que tú ves de la izquierda, y está la vía láctea. O sea, entre la alineación planetaria, se hace un palo, o un madero, y la vía láctea, o otro madero. Y ahí ustedes tienen la letra TAF. Con razón, yo sentía en mi espíritu que había algo, que había algo. Entonces, la alineación empezó el 25 de diciembre, el 28 de diciembre. Hoy estamos a, perdón, miércoles, 29 de diciembre. Entonces, la máxima alineación fue el día de ayer, pero aún así sigue el día de hoy. Entonces, esto se me hace, me llama mucho la atención. Ahora, vamos a ver la siguiente. Y ahí ustedes tienen la letra TAF. El conteo no aparece para los hermanos, ¿verdad? Entonces, ahí aparece la letra TAF. ¿Sí? La de abajo, la del palio hebreo, la del palio hebreo. Entonces, aparece la letra TAF. Repito, una pregunta para los hermanos de transmisión. No aparece el conteo para los hermanos. Perfecto. Entonces, ellos sí la pueden ver bien. Está la letra TAF. Ahí está muy bien. Perfecto. Bien. A ver, vamos a ver la anterior. Ahí está. Tómenle una fotografía, hermanos. Vale la pena. Y vamos a aplaudir porque el Eterno es grande. Está mandando una señal indubitable, hermanos. Esta es una gran señal. Y recuerden que hace poco se puso la luna de sangre sin previo aviso. O sea, sin que estuviera anunciada en un calendario de astronomía y demás. Cinco planetas, más sol y la luna, siete. Cinco planetas, los cinco libros de la bendita Torah. Ahora, Aleluya, bendito es en la vaca dos. Ahora, y tú dirás, bueno, ¿y esa señal qué? Anuncia que Yahshua viene pronto. No sabemos cuándo, pero les voy a decir una cosa. ¿No será esta? A ver, yo lo voy a hacer en pregunta y después quiero ver sus comentarios. ¿No será esta la señal del Hijo del Hombre? La señal del Hijo del Hombre, atención, va a aparecer después de la tribulación. Eso dice en Mateo 24. Y después de esta tribulación aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Dice Yahshua, el Rey de Reyes y el Profeta de Profetas. El Sumo Cohen, mal traducido como Sumo Sacerdote, para que se le entienda por amor a los nuevecitos. Entonces, vamos a ver las fotografías otra vez, por si no les dio tiempo de tomarles. Miren, ahí tienen 25 de Diciembre. Tómenle una foto, se estaban alineando los planos. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Eterno, hermanos. Con su diestra. Aleluya. Él mueve los planetas. Bendito es su nombre. Yahweh es su nombre. La siguiente. 28 de Diciembre. Ahí están los planetas alineados. Ya lo mencioné hace un momento. La siguiente. Esto va a durar hasta el 7 de enero del año 2022. O sea, hasta el próximo prácticamente Shabbat. Este Shabbat de Moncho. La siguiente. Tenemos la letra Taf. En la alineación planetaria y la vía láctea. La siguiente. Miren, en la letra Taf. ¿Qué es la letra Taf? Consumado es. Consumado es. ¿Por qué? Porque Yahshua es el Aleftaf. No el alfa y el omega. Es el Aleftaf. El principio y el fin. Él es el Eterno. ¿Hay otra más? ¿Otra diapositiva más? Creo que ya no. Esas son todas. Perfecto. Entonces, a ver. Para mí. En mi espíritu. O sea, lo que siento yo. Aleluya. En mi gozo. Esto es una preseñal de la señal del Hijo del Hombre. Yahshua viene pronto. ¿No les parece que es tiempo de hacer arrepentimiento y apartarse de los pecados? ¿Confesar que Yahshua es el Señor? ¿El Adón? ¿Cumplir lo que dice Él? Juan 14, 15. Si me amáis, cumplir mis mandamientos, guardar mis mandamientos. En Hebreos 5, 9 dice que Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. ¿Qué dice en Marcos 1, 15? Arrepentíos y creer en las buenas nuevas de salvación. En las Biblias, lógico, dice arrepentíos y creer en el Evangelio. Es tiempo de arrepentirse. Yahshua viene pronto. Esto es una preseñal de la señal del Hijo del Hombre. Aleluya. Bendito es el Abacados. Bendito es el Abacados. Bendito es el Abacados. Bendito es el Abacados. Este video queda hasta acá. Esta enseñanza, pues, lo que está sucediendo realmente ahora en los cielos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Voy a continuar con la carta del jefe. Que va a ser unos segundos. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Y amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Yo les sugiero que este video lo compartan lo más pronto posible a cuantas más personas puedan. Porque urge que la humanidad haga arrepentimiento antes de que sea más tarde. No tarde, sino más tarde. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Les deseo lo mejor. Shalom. Eterno les bendiga y les bendiga y les Independence. M послед очер列 hopes Todas las las formas. Debido a la luz de la luz de los cielos.